Música 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 Por través de mi Una pasión Que demen Yo De amor Música Música Eres tú tan bella, que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar No te puedo olvidar, no, que no te puedo olvidar Mami No te puedo olvidar, no, que no te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar ¡Gosa! ¡Gosa pelota! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades muñecas! ¡Gracias! ¡Gracias!